Hola, Rosel, buenas noches. Buenas noches. ¿Fan del musical de West Side Story? ¿Fan del musical de West Side Story, pero quién no, por favor? Y mira que cuando salió yo no había nacido aún, pero creo que desde entonces lo he visto tres veces ya. ¿Te gustaría protagonizar el musical de La Gran Vía si se hiciera aquí una versión a lo broguaya y todo lo grande? No te diría yo que no. ¿Algún personaje en particular del musical? Bueno, yo creo que, a ver, depende. O sea, la protagonista, por ejemplo, es un poco Flor. Y yo no soy muy Flor, ¿sabes? Yo soy más de las guerreras, ¿no? Entonces sería más de las puertorriqueñas. Lo que pasa es que con este rubio lo veo complicado. Tendríamos que hacer algún apaño. Habría que teñirse. Habría que hacer algo, porque no sería muy creíble si no. ¿La canción favorita del musical? Ay, chica, desde la América, desde el María. De todas maneras, de todas maneras los clásicos, pero de todas maneras yo te diría que el I'm in America está muy chulo, pero todos nos gustaría que alguien nos cantase ese María, ¿sabes? Todos nos quedamos como embobados. Entonces, casi que me decanto más por esa. Bueno, estás ahí con el sonido de mi gente, que lo he escuchado, he visto el videoclip. ¿Cómo está funcionando? Bien, dentro de lo que cabe, bien. Dentro de lo que cabe, porque sabemos cómo está la industria ahora. Es más complicado, no hay tantas televisiones, no hay tantas posibilidades. Personalmente no me puedo quejar. Va lento y ahí estamos. Es lo que tiene este mundo. A veces estás como en la cresta de la ola, todo es fantástico, maravilloso, hay muchas oportunidades. Y luego, bueno, lo importante es mantenerse, estar ahí y bueno, todo es como una ola, ¿no? ¿Proyectos musicales próximamente? Sí, en noviembre lanzamos una historia muy potente aquí y en Latinoamérica. Y muchas cosas para el 2012. Muchas cosas que no nos pasará. No. Bueno, he leído en tu Twitter que estás deseando ir a Eurovisión o que te gustaría. Bueno, yo he comentado que creo que es una oportunidad fantástica, lo es, pero siempre y cuando se tome el serio que merece. O sea, yo siempre he dicho que me parece fantástico poder representar a un país como es el tuyo. Creo que es un honor y una gran responsabilidad y admiro mucho los compañeros que lo han hecho, pero reconozco que no se está tomando en este país como se toman los demás. Y el día que esto sea así, entonces me lo plantearé en serio. ¿Qué tema nos llevaría al triunfo en Eurovisión? Bueno, eso no tengo ni idea. Es muy complicado, ¿no? Yo me zampo en Eurovisión cada año, de verdad, porque me gusta, me gusta ver el espectáculo, me gusta ver lo que hacen. Pero reconozco que yo no, o sea, es que no tengo ni idea. Aparte de politiquedos y demás que todos sabemos cómo funciona, es cierto que no tienes ni idea. Y doy por supuesto que todo el mundo que va allí pone toda la carne en el asador que pueda poner, ¿no? Los artistas. Pero es cierto que, bueno, hay ciertos temas más apropiados que otros. Y no hemos sido muy acertados. Últimamente. Hombre, últimamente no, porque el año pasado reconozco que a mí, por ejemplo, me gustó. Fue diferente, ¿no? Puede gustar o no en Eurovisión, pero fue diferente. El tema de Soraya también me gustó muchísimo. Entonces, era más eurovisivo. Pero reconozco que ha habido cosas que no hemos estado muy acertados. Y también hay mucha política en Eurovisión. Eso ya, pero por descontado. Eso por descontado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Nada, que lo disfrutes la peli y hasta la siguiente que te veamos. Muchas gracias. Chao. Chao. ¡Gracias!